En este programa contamos los hechos probados de crímenes que han sucedido en Canarias. Tanto la fecha como los lugares descritos y algunos nombres son reales. Otros los hemos cambiado para preservar la identidad de los testigos. Hay relatos que pueden herir la sensibilidad de los espectadores. La crónica negra refleja maldades y miserias humanas que atormentan nuestra memoria. En enero de 1991, un preso siembra el pánico en el norte de Tenerife. Aprovecha un permiso penitenciario para escapar. En su huida, además de robar y de violar, mata a un matrimonio alemán. Este es uno de los capítulos más estremecedores de la crónica negra en Canarias. Esta es la historia del Brujo del Moquinal. Lo contamos a Contraluz. 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 El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife concentra a decenas, centenares de miles de ciudadanos y también a un número muy importante de turistas. Es la fiesta principal de la isla, date cuenta que fue uno de los pocos sitios utilizando la triquiñuela de llamar las fiestas de invierno donde se permitió que nunca dejasen de celebrarse los carnavales. Se prepara con varios meses de antelación, yo creo que terminan las fiestas, las carnes tolendas acaban, según acaban, ya está el ayuntamiento preparando el tema del año siguiente. Durante los carnavales de 1991 se produce uno de los mayores impactos promocionales a nivel internacional para el Carnaval de Tenerife, como fue la visita del importante grupo U2. Sí, sí, el grupo U2, sí, sí. Aparte estuvieron, se alojaban en el Mencé, ya hay unas fotos o varias fotos del grupo disfrazados además, como si fueran uno más, en horas de madrugada, a las seis de la mañana por lo menos, ya cuando se está todo el mundo retirando, ya están ellos allí. En principio ellos vinieron para grabar un videoclip, fue una gran sorpresa para la inmensa mayoría de los asistentes a la fiesta. Mientras miles de tinerfeños celebran los carnavales en la calle de la capital, el miedo y la incertidumbre se han instalado entre los habitantes de las cercanas montañas de Anaga. Una semana antes del inicio de las fiestas, se localizan dos cadáveres en la zona de las Mercedes. Las personas que aparecen fallecidas con evidentes signos de violencia en los montes de Anaga los días 23 y 24 de enero de 1991, estaban de vacaciones en Tenerife. Son Karl Flick, de 82 años, y su esposa Martha Cooper, de 87. Se trató de un matrimonio alemán que se dedicaba a hacer senderismo por esa zona. El miércoles 23 de enero, Karl Flick y Martha Cooper deciden hacer una ruta por las montañas de las Mercedes, un paisaje de exuberante vegetación. En ese camino se cruzarán con un asesino. Para ponernos en contexto, toda la zona de las Mercedes, que es una zona espectacular y fantástica de Tenerife, es una zona muy montañosa, pero muy, muy boscosa, o sea, hay mucha vegetación. Es una zona bellísima de la isla de Tenerife, de las más bonitas de la isla y de Canarias. Es una zona abrupta, con una vegetación muy densa, muy escarpada, con muchas anfractuosidades en el terreno, con mucha lluvia horizontal, con bruma en esa época del año. En más de una ocasión tuvimos que ir a buscar a alemanes y otras nacionalidades que se habían perdido. El turismo, sobre todo el alemán, es muy dado a meterse por donde el canario nunca entra. El monte de Anaga tiene muchas rutas de senderismo, es un monte que llama poderosamente la atención, un monte bajo, muy tupido, muy frondoso, y deciden internarse en el monte. El cadáver de Karl es encontrado por la mañana, concretamente por dos profesores de universidad alemanes. Inicialmente lo que se encuentran es el cuerpo de una persona que había sido arrastrado desde otra zona y cuya cabeza había sido, de alguna manera, desfigurada por el disparo de una escopeta de cartucho. Luego el forense llegó a determinar que la posición del cuello era ligeramente inclinada, como si alguien le hubiese dado un disparo de ejecución. Karl ha sido asesinado a sangre fría y su mujer ha desaparecido. Las fuerzas de seguridad se activan de inmediato. Al día siguiente encuentran a Marta. Marta, la mujer de Karl, es encontrada un día después, concretamente a unos 200 metros aproximadamente de donde había sido hallado Karl. La mujer aparece con evidentes signos de haber sido estrangulada y agredida sexualmente. Se la encuentra semidesnuda, con un panty atado al cuello y a un brazo, en una especie como de nudo de trato de prisionero. El doble crimen a las puertas del carnaval de 1991 tiene, desde el primer momento, a un claro sospechoso. Damaso Rodríguez Martín, más conocido como Maso o El Brujo. Un delincuente complicado y complejo, ¿no? Que sabíamos que había delinquido, que había matado. Tenía unas penas que sumaban, por varios delitos, 55 años y medio, casi 56 años. Damaso Rodríguez recibió un permiso penitenciario para salir de prisión durante tres días, entre el 17 de enero y el 20 de enero. Salió un jueves y tenía que volver un domingo. Pero Damaso Rodríguez no regresa a la cárcel ese domingo. Tres días después, aparecen los cuerpos de Carl Flick y Martha Cooper en una zona que el brujo conoce muy bien. El brujo nació un 11 de diciembre del 44, en la zona esta del Monte de las Mercedes. Desde pequeño, su padre lo lleva a las labores agrícolas y forestales. Esa enseñanza del padre es lo que le facilita a él de que conozca ese monte mejor que nadie. A mí me gusta utilizar un adjetivo que utilizaban algunos policías de la laguna en aquella época que lo conocieron, ¿no? Era un sujeto que se había criado asilvestrado, es decir, conocía perfectamente los senderos, conocía la casa, conocía la supervivencia en la zona. Tuvo una infancia y una juventud medianamente tranquila y luego a los 17 años comete algún que otro delito, cumple algo de prisión y se enrola en la Legión. Y acaba en el tercer tercio Don Juan de Austria, en el Ayun. Y ahí está aproximadamente casi tres años. Ahí en la Legión, evidentemente, no tuvo otra formación sino la propia de los caballeros legionarios, física, uso de armas. Perfeccionó esas habilidades que tenía. Empezó a convertirse ya no solamente en un cazador nato que se había criado en Anaga desde su infancia, sino que encima ya sabía cómo utilizar toda clase de armas, sabía cómo realizar huidas, evasiones, tratos de prisioneros, etc. Y cuando viene ya, parece que es el damaso este ya peligroso, el damaso cambiado. Tiene un carácter tosco, un carácter agrio y se va cada vez convirtiendo en un carácter más violento. Era un personaje, pues, un poco raro. Podía, en ciertos momentos, sobre todo cuando estaba de copa, podía ser algo violento, pero no es una cosa que yo tuve nunca con él. En la relación que teníamos, conmigo siempre fue completamente correcto. Yo lo conocía cuando ya era incluso casado. Te puedo contar que tuvo dos hijas, pero no me gustaría estar hablando mucho de su mujer porque su mujer está ahora en muy mal estado. Lo llamaban el brujo porque tenía las cejas angulosas y tenía una cierta expresión facial que un poco nos retrotraía, digamos, a esas imágenes que tenemos de los brujos de ficción. Cuando Carfleck aparece muerto, Damaso Rodríguez lleva ya 10 años en prisión. En noviembre de 1981 fue condenado a 55 años de prisión. Por varios delitos. Asesinato, violación, tenencia ilícita de armas y la conducción de un coche. Hechos que se habían producido 10 años antes. Es una noche agradable de noviembre. Apenas hace frío en el monte de las Mercedes. Una pareja aparca el coche en una zona apartada. Creen que están solos, pero no es así. En la oscuridad, entre la vegetación, una persona les observa. Damaso se dirige, como cualquier otra de las tardes que a veces es empleada para tal menester, a observar a una pareja que se encontraba cerca del mirador de Zapata. Esta pareja, Valdomero y su novia, habían llegado con el vehículo y habían empezado a intimar. Una zona donde las parejitas van a sostener relaciones sexuales lejos de las miradas. A él le gustaba mucho, era un boyer, le gustaba mucho vigilar a las parejas. En esta ocasión, Damaso va más allá del boyurismo. Y a sangre fría, se acerca a la ventanilla de donde estaba el varón y le dispara. Con una pistola que tiempo atrás había robado a un militar. Y además lo dispara desde la espesura de la laurisilva, en un disparo a corta distancia, pero con un difícil ángulo. De tal manera que consigue primero herirlo y cuando Valdomero intenta arrancar el coche para salir de allí, recibe un segundo disparo que ya es mortal. Una de las balas alcanza el corazón de Valdomero que muere al instante. El asesino va hacia la parte trasera del coche, rompe la ventana derecha y saca violentamente del vehículo a la joven. Con el cadáver todavía al lado del novio de esta joven, la viola de una manera bastante salvaje, bastante brutal, la golpea. Incluso su intención yo creo que era acabar con la vida de ella. Ella en un primer momento intentó forcejear con él. Intentó defenderse de alguna manera, pero hay que tener en cuenta que Damaso era un sujeto verdaderamente brutal. O sea, había estado incluso en un equipo de lucha canaria. Era un sujeto que físicamente podía imponerse con mucha facilidad a una víctima. A partir de consumar la agresión sexual a la chica, vuelve a introducirse en el coche con la mujer, con la víctima, y circula en sentido descendente por la carretera de las Mercedes hacia otro paraje, abandona a la mujer, deja el coche y él huye, se va. Lo espeluznante de esta historia es que para poder pedir ayuda, la novia de Baldomero subió en el propio vehículo donde todavía estaba el cuerpo de su novio y condujo de alguna manera, porque ella en aquel momento no tenía carnet de conducir, el coche hasta la zona del Llano de los Viejos. Y a partir de ahí, que ya esa era una zona más frecuentada, sí que pudo pedir ayuda. Ella avisó a las fuerzas de seguridad y contó, relató lo que le había ocurrido. La policía lo identifica rápidamente. Hay que tener en cuenta que pocos eran los sujetos que en la zona de Anaga se dedicaban a observar a parejas. Era un conocido de los vecinos de la zona, era un conocido de la policía. Desde un primer momento, la víctima lo señala sin ningún género de dudas, como el autor de los hechos. Varias parejas de policía se desplazan en dirección a la casa de Damaso. Incluso hay un vehículo que se les queda enterrado en el camino. Y cuando llegan allí, con una especie de pequeño ardid, intentan hablar con la mujer para que de alguna manera parezca que lo que vienen es hacerle simplemente unas preguntas de rigor a Damaso. Y en aquel momento, evidentemente, se procede a su detención. Damaso colabora con las fuerzas de seguridad y no opone ninguna resistencia a su arresto. Además, se procede también al registro de una cueva cercana. En esta cueva era donde además se había ocultado la pistola, que luego se pudo cotejar, digamos, con las balas y con las vainas que se habían recogido en el escenario del crimen. Él conocía a esa víctima, a ese hombre que mata, porque había tenido algún roce. Él bajaba desde el Batán hasta la punta del Hidalgo, que hay una ruta del sanderismo, a una zona que se llama El Omicián, precisamente en un bar donde se jugaban muchas partidas de timbas, de cartas, de baraja. Y ahí parece ser que había tenido algún rifirrafe con este hombre. Le guardó ese rencor, ese odio, y cuando tuvo ocasión, pues decidió acabar con la vida de él. Sí te puedo decir que él y Bardomero tenían unas historias raras. Él se enfadaba como se enfada montones de gente cuando juegan al envite, porque parece yo dejé de jugar a las cartas porque la gente se enfadaba un montón. Y digo, yo no estoy jugando a esto para estar peleando, yo vengo a jugar para divertirme. El día que cometió el primer asesinato, estábamos en casa de su suegro y él llegó y estuvo jugando a un envite con nosotros, con ocho o diez personas que habíamos allí toda la tarde. Él solía a veces decir que si lo llevábamos, lo traíamos hasta el monte que iba para la laguna, y ese día no quiso subir. Damaso confiesa el crimen y es condenado a 55 años de prisión. Los vecinos del monte de las Mercedes respiran más tranquilos. Nadie se imagina que solo diez años después volverá a sembrar el pánico en la zona. Hay varias etapas en la vida penitenciaria de esta persona. De manera que desde el año 81, en que ingresa, hasta el año 91, hay varios periodos. Permisos de vez en cuando, no permisos, y finalmente se le da un permiso en diciembre de 1990. De manera muy llamativa, el permiso no se le da para que vaya a su casa, como los permisos anteriores, sino para que vaya a casa de su madre y no a su casa. Usa ese permiso, lo disfruta, sale de la prisión y vuelve a la prisión. Y pide un segundo permiso en diciembre del 90, que se le vuelve a conceder y sale de la prisión a la que ya no vuelve. Esto ocurre en el mes de enero. Damaso Rodríguez sale de la prisión de Tenerife II la tarde del jueves 17 con un objetivo claro. Una de sus obsesiones era acabar con la vida de su mujer. Él era un maltratador. Cuando él sale de permiso, parece ser que se había estado distanciando de la mujer y de su familia. Y creo que la intención era clara. Era presuntamente acabar con la vida de ellos. Y evidentemente, volver. No creo que fuera dentro de lo que esa cabeza pensaba, no creo que fuera una de sus principales ideas. El segundo permiso que tiene Damaso cuando sale de prisión, pues acude a su vivienda y tiene lugar un desencuentro con su mujer. ¿Por qué? Porque en ese momento su mujer le comunica que no quiere seguir con la relación. Evidentemente, ella ya había pasado por un calvario. En ese momento, Damaso no solamente no lo acepta, sino que además la fuerza. Durante ese esforzamiento de carácter sexual, la empieza a estrangular hasta que llega un momento en el que ella deja de ofrecer resistencia. Y cuando Damaso de alguna manera se descuida, ella consigue zafarse de él y huir hasta casa de un vecino donde pide refugio y auxilio. Y ese es el detonante que hace que Damaso en aquel momento se vuelva de nuevo esa fiera salvaje que había estado recluida durante 10 años en prisión. Lo primero que hace una vez tiene ese desencuentro con su mujer es robar una escopeta, un transistor y provisiones de casa de su cuñado. El primer día de permiso hay dos denuncias. No sé si puedo decir las personas que formulan la denuncia, son familiares muy cercanos que denuncian que se han producido amenazas nada más salir de la prisión. Sale un jueves y se produce la denuncia el viernes a primera hora de la mañana. Y el viernes por la tarde se produce una denuncia de violación de una señora de la zona, una señora mayor, que además ella dice que ha tardado en denunciar porque quería que sus familiares lo supieran. Es decir, Damaso lo había forzado y lo había violado. Estas denuncias se producen el viernes. Por eso digo que el viernes la policía se activa el viernes. ¿Todo listo, chicos? Venga, vamos. Damaso debe volver a la cárcel el domingo 20 de enero, pero no lo hace. Durante su permiso ha agredido e intentado matar a su esposa y ha violado a una mujer. Días después, ya fugado, asesina de forma cruel a un matrimonio alemán. El brujo está armado y se esconde en un frondoso bosque que conoce como la palma de su mano. Su violencia es espantosa y su captura, urgente. Dure lo que dure, cueste lo que cueste, nosotros vamos a seguir buscándolo. Nos interesa no solo que acabe pronto, sino también que acabe bien, que no se produzcan nuevas desgracias. No, no, no se pensaba que iba a ser fácil capturarle, porque el medio en el que se desenvolvía y del que él era natural dificultaba la búsqueda y facilitaba el que se mantuviera escondido. Conocía eso perfectamente, había participado en las actividades de esos pueblos, había estado en un equipo de lucha, había sido cabrero, había trabajado en el monte. Por lo tanto, todo eso le daba una ventaja sobre las fuerzas de seguridad. Uno de los mayores operativos, por lo tanto, el mayor que hubo en la isla. Evidentemente, se montó un operativo muy importante. Estábamos policía nacional, guardia civil. No me atrevo a dar una cifra exacta, pero desde luego yo diría que centenares. Recuerdo un titular que decía, 300 personas buscan hoy en el monte al huido. Es posible. Creo que después de la dictadura ha sido la única vez en la que una zona concreto en Canarias ha sido prácticamente cerrada como una operación jaula, que era la operación que se desarrollaba cuando tenía lugar un atentado terrorista. Prácticamente la gente no podía entrar y salir. Damaso, una vez que se da la huida, tiene claro que no quiere volver a ser encerrado. O sobrevive o se va con los pies por delante de Anaga. La gente hablaba de asimilarlo como un Rambo. Más que un Rambo, lo que era, era un señor de la tierra de allí, que se conocía todo aquello, que evidentemente tenía facilidades para escabullirse y que conocía el uso de las armas. Eso es lo que lo hacía peligroso a él. El miedo que tenían los jefes y nosotros mismos es que nos atacaran, que pudieran sorprendernos y arrebatarnos un arma larga. A 300, 400 metros podía abatir a cualquiera que pasase por su punto de mira. La familia transmitía una enorme desesperanza sobre las posibilidades de encontrarlo vivo. O sea, conociéndolo es muy posible que se resista o incluso que haya un final trágico. ¿Por qué le tenemos miedo? Yo creo que no hace falta incluso de hablar demasiado para tenerle miedo. Le tiene miedo todo el mundo y más nosotros que tenemos, por lo visto, estamos amenazados. Y esta tarde que acaba de verlo el chiquillo mío, un sobrino y mi cuñado. Cinco días después de su fuga, sigue sin conocerse el paradero de Damaso. Pero los investigadores recaban algunas pistas. Nos robó una radio en uno de los primeros días y luego otra y unas pilas. Hay que entender que las transistores, las radios pequeñitas, portátiles, en aquel entonces eran como los móviles hoy en día. Nosotros procurábamos tener presente que él estaba oyendo y transmitir algún tipo de mensaje para tranquilizar a la población. Y de alguna manera transmitirle a él, si estaba oyendo, que sus posibilidades de salir con éxito de aquella situación eran pocas. Y de que le convenía no prolongarla. Luego el gobernador civil pide que la radio, sobre todo la mujer, que por favor transmita un mensaje de que se entregue, de que no tiene sentido esta locura, de que no tiene sentido el seguir matando gente. Pero sus familiares llegaron a decir, nosotros te estimamos, tus hijas, tus hermanos, la madre, pensando que podrían quizá llegar a recibirlos él. Entre los vecinos de las Mercedes se extiende un manto de silencio y temor. Cuando los vecinos se enteraron de que Damaso no solo había robado comida en las cuevas y en los cuartos de aperos a los que había entrado, sino que también se había apoderado de una radio, sintieron mucha preocupación. Porque desde ese momento sabía o podía tener acceso a la información que los medios de comunicación daban. Lo de Damaso causó miedo y pavor. Para sentirse más seguros, muchos vecinos procuraban limitar las salidas de sus viviendas, procuraban seleccionar en qué momento acudían a sus huertas o a dar de comer a los animales, e incluso algunos de ellos optaban por llevar en sus vehículos, en sus coches, en sus camionetas, armas de fuego, escopetas sobre todo, escopetas de casa, con las que poder hacer frente a un posible ataque o para defenderse de Damaso. Usted, que es de los mayores de aquí de Carboneras, conocía a Damaso de jovencito. Sí. Ya de pequeño dicen que era malo. Cuéntenos usted qué hizo. Ah, no, eso no puedo decir. Yo creo que si me agarran me mata. La psicosis por la fuga del brujo del Moquinal lleva a las autoridades a decretar el cierre de las escuelas de la zona. Desde los primeros días, los maestros, las maestras, algunos días eran mujeres, nos manifestaron su miedo y dijeron que ellas no iban a la clase, tenían miedo. Los padres, porque los niños a veces tenían que hacer trayectos, en algunos casos solos, y finalmente la consejería decidió suspender las clases. Fuimos a la policía a pedir protección, para que estuviesen en la escuela y para que nos acompañasen en el trayecto. Yo considero que es necesaria porque de repente este hombre puede bajar del monte, que lo tenemos aquí al lado, y nos puede coger como rehén. Bueno, Bueno, en esa época yo tenía 35 años, y la recuerdo con un poco de miedo, porque en aquella época me nombraban todos los cursos para un sitio diferente, donde yo podía elegir. Entonces elegí las carboneras, por curiosidad, por conocer una unitaria y demás. Quería trabajar así, en el monte y eso, y por eso estaba en ese curso, en el año 91, las carboneras. La verdad que elegí un buen año para estar ahí, pero claro, ¿quién iba a suponer eso? ¿Quién iba a suponer que a ese hombre le iban a dar permiso? Y que iba a salir, y que nos iba a tener un poquito atemorizados a todos. Hubo unos días sin colegio, en que los padres y los maestros prefirieron que no hubiera colegio. Después se reanudaron, porque se estableció un dispositivo de protección específico. Yo salía todas las mañanas temprano de mi casa, iba a la comisaría en La Laguna, me subía en el coche patrulla, ellos me traían hasta el colegio, y se quedaban aquí conmigo hasta que salían. O sea, escoltando la puerta, vigilando. Nosotros teníamos aquí una protección de dos policías por fuera de la escuela, y nos acompañaban en los recreos que eran en la plaza. Los niños del colegio, en esos días, tenían bastante miedo. Algunos no querían venir, ¿no? Pero bueno, venían. Ellos decían que qué pasaba si venían, que qué haríamos. Digo, mira, si vienen, nos encerramos todos en el baño, y que no pueda tirar la puerta. Como aquí jugábamos, hacíamos otras cosas, pues estaban entretenidos. Lo mismo en las casas, era peor por las tardes, porque ya no podían salir a la calle, tenían que estar cada uno en su casa y estaban encerrados. El brujo se hace omnipresente. Los vecinos llaman a todas horas alarmados porque, supuestamente, lo han visto. Había determinadas informaciones que eran ciertas y otras que no, que discriminaban. La gente tenía mucho miedo. No todo el mundo que lo veía a él decía que lo había visto, porque sabía quién era y sabía lo que había pasado, ¿no? En una isla muy tranquila, como era Tenderife, había una paranoia colectiva muy importante. Muy importante. No se hablaba de otra cosa, la verdad es que no. Estaba escondido en el monte, coincide con las fiestas de carnavales, y todo el mundo pensaba que Damaso era capaz de bajar a Santa Cruz, a los bailes de carnaval, disfrazado de mujer o disfrazado de otra cosa, y volver otra vez al monte y no ser detenido. Craso error de los que pensaron así, porque precisamente lo que le daba a él seguridad y refugio era el monte. Salir ya de la espesura era su pérdida. El 30 de enero, 10 días después de su fuga, la Guardia Civil consigue ver por primera vez a Damaso. Por parte de la Guardia Civil se estuvo muy cerquita de pillarlo, incluso una patrulla, quiero recordar, que casi físicamente lo vio, e intuyó que era él. Lo que pasa es que la zona era muy complicada, ¿no? O sea, tú podías estar viendo a una persona a 400 metros o a 300 metros, en el fondo de un barranco o en el risco de enfrente, y claro, llegar hasta allí era muy complicado, ¿no? En una de las cuevas donde pernoctó, la pista donde tomaba tierra el helicóptero de la Guardia Civil estaba a escasos 100 metros donde él se escondía. Es un tío muy, 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 muy preparado, muy preparado. Damaso era como un animal salvaje. Para dormir y alimentarse durante su fuga no necesitaba de nada especial. Provisiones que robaban la zona, algo que conseguía cazar, al fin y al cabo tenía una escopeta para ello, y o bien se ocultaba en algunos caseríos o cuartos de aperos que sabían que estaban abandonados, o bien podía dormir perfectamente a la intemperie, ayudado pues de un plástico, de una manta y poco más. Yo sé que hubo vecinos que le prestaron apoyo, primero por miedo, unos, y por otros porque, bueno, lo conocían. La gente del monte, yo sé que lo decían, que le dejaban comida porque sabía que pasaban por la zona, pero no lo vían, verlo no lo vían. No, ayuda no, ayuda no porque no era una persona querida. Siento mucho hablar así de un ser humano, pero no era una persona estimada, y yo no creo que hubiera gente que lo ayudara. Lo que sí temimos es que el miedo llevara a alguien a no facilitar información. En Tenerife crece la indignación. No se entiende por qué se ha dejado salir de prisión al asesino. Uno de los aspectos más polémicos del caso de Damaso Rodríguez está vinculado con el permiso penitenciario que obtuvo Damaso en enero de 1991. No era el primer permiso penitenciario que recibía Damaso, era el segundo. Cuando se solicita su primer permiso, apenas habían pasado nueve años de unos hechos tan graves como son la violación de una mujer y el asesinato de un hombre. El segundo crimen de Damaso se comete en su segundo permiso penitenciario. Curiosamente, en el primer permiso penitenciario había tenido un comportamiento de lo más normal. De hecho, por eso se dio pie a que se le diera un segundo permiso, aun cuando el comisario de la policía en La Laguna había advertido al juez de vigilancia penitenciaria que entendía que era arriesgado darle permisos a Damaso porque era muy conocido en la zona y había cometido tropelías antaño, como por ejemplo haber robado un coche de la policía local. La fiscalía se había opuesto al primer permiso. No se opuso al segundo. Quizá, como el propio fiscal dijo en algún momento, porque conocía el criterio del juez. Él, cuando estaba en un interno controlado, como le pasó en el ejército de la Legión y como le pasó en prisión, en principio no daba problemas excesivos. Está dando el caso de que lo están calificando como un peligroso psicópata sexual. Nosotros no tenemos los datos suficientes como para tener esa calificación, ya que dentro del centro ha mantenido una línea de comportamiento magnífica, ha colaborado en todo momento con los funcionarios. Me dieron un permiso por eso, porque colaboraba mucho con los funcionarios y pensaron que no había ningún problema. Y él tenía otra cosa en la cabeza, que esa me la guardo, porque no entra dentro de las versiones oficiales. De manera durmiente, lo que convivía siempre con Damaso era una especie de tigre encerrado en una jaula, ¿no? Yo pienso que los vecinos no entendían que le hubiesen dado el permiso. E incluso pienso que la familia, su mujer y demás, le tenían mucho miedo. A la hora de darle el permiso penitenciario a Damaso, al delincuente se actuó conforme a la ley. El juez tenía entre sus facultades darlo o no darlo y consideró que existían motivos para darlo. Otra cosa es que la decisión fuera acertada. Al cumplirse un mes de la fuga de Maso, la Guardia Civil recibe una pista que será definitiva. El 19 de febrero hay una familia que acude a dar de comer a sus animales a una infravivienda, a una pequeña vivienda en la zona de Solís, en el municipio de Tegueste. En aquel momento, al llegar a la puerta de entrada, se percata de que la puerta está abierta. Alguien la había forzado. Deciden no hacer ruido, no entrar, sino llamar a la Guardia Civil e informar de lo que habían visto. Los primeros en aparecer es una patrulla con un suboficial, el sargento de Tacorón, te quiero recordar, y uno o dos guardias y luego se unieron otros guardias de la laguna. A partir de ese momento, ya los cuerpos de seguridad, la Guardia Civil sobre todo, bloquea la única entrada y salida que tenía esa pequeña vivienda de la zona de Solís. Damaso estaba completamente cercado. Cuando la pareja de guardias civiles que han identificado que Damaso está dentro del caserío dan la voz de alarma, pues tiene lugar un despliegue policial al más puro estilo de las películas norteamericanas. Llega un verdadero ejército de guardias civiles que cercan la casa. El coronel de la Guardia Civil que llevaba en aquel momento el dispositivo, que curiosamente se llamaba también Damaso, toma el megáfono y se le dan varios avisos para que se entregue de manera pacífica. Obviamente en aquel momento la Guardia Civil sabe que tiene las de ganar. O sea, no hay rehenes, con lo cual el cansancio y la desesperación de Damaso son un aliado para la Guardia Civil y son un enemigo para el propio Damaso. Guardia Civil grita y cuando abre la puerta Damaso que estaba acostado en la cama le abre fuego con la escopeta que había robado y la suerte para la gente es que logra esquivarlo porque la perdigonada se abre como una especie de arco, digamos. Afortunadamente creo que por la puerta pues las postas no llegaron a herirlo y hay un intercambio de disparos. Y el sargento a su vez mete la mano y dispara ciegas de arriba abajo con la fortuna que dos disparos alcanzan a Damaso en rodilla y hombro. Pasa el tiempo hasta que llega un momento en el que aún incluso intentando lanzar una granada de gases lacrimógenos dentro que además fallan en ese momento y no sale bien esa jugada escuchan el ruido de una detonación y al cabo de muy poco tiempo, muy pocos minutos, una segunda detonación. Siguen llamándolo por el megáfono, ya no responde y es cuando deciden entrar para ver qué es lo que ha sucedido porque ellos ya empiezan a tener la sospecha de que Damaso pudiera haberse quitado la vida antes de entregarse con vida. Y así es, lo encuentran en una de las habitaciones tirado en el suelo y con dos impactos importantes de su propia escopeta. Pero Damaso en ese momento estaba descalzo y se colocó el cañón de la escopeta debajo de la barbilla para efectuarse un disparo. Dispararse con una escopeta de casa que no tiene los cañones recortados es muy, muy difícil sobre todo con el dedo gordo del pie y efectivamente se le rueda el arma y el dedo y le alcanza una parte de la cara que se raja pues parte del pómulo y sobre todo la zona del oído. Y aún así tiene la sangre fría prácticamente con la mandíbula colgando de recargar la escopeta, ponerla contra la pared y volver a dispararse esta vez contra el pecho ya de manera definitiva inmortal. Según la versión oficial, Damaso se quita la vida. Muere sobre las nueve de la noche. El informe de la autopsia es concluyente. Damaso se dispara con una escopeta de casa en la cara y en el pecho. Antes hay un tiroteo con la Guardia Civil porque cuando la Guardia Civil cerca la casa y le intima a gritos para que salga, la respuesta es una detonación. Cuando se produce esa detonación muy inmediata que casi alcanza a uno de los guardias, los guardias responden con fuego de arma corta, de pistola y algunos de esos disparos de los guardias impactan en el cuerpo del delincuente. Pero la causa de la muerte no son esos impactos de bala, según creo entender, porque como digo, eso es el juez, como debe ser, el que lo decide. es la hemorragia que le producen las heridas producidas por sus propios disparos. Según la versión de la gente fue la Guardia Civil. Él no estaba en condiciones de con la escopeta de cartucho volarse. Se lo vieron que tenía una botella de ronco y estaba durmiendo borracho. Y la policía les dijo que lo iba a sacar y después oyeron las ráfagas hay más nada. Ahora, la versión oficial es la versión oficial. Soy consciente de que hubo rumores, insinuaciones de que se había producido un fallecimiento como consecuencia de los disparos de la Guardia Civil. Pero en mi conocimiento del caso no fue así. Y ese es el que tuve en el primer momento y el que luego la autopsia no desautorizó ni desmintió. Si hubiese sido de otro modo las actuaciones judiciales hubieran tenido otro curso. Después de la autopsia se produjo el entierro al que fue mucha gente porque era una familia muy conocida y se acabó. Han pasado 33 años de los crímenes y la fuga del Brujo del Moquinal. Los habitantes del tranquilo y exuberante paraje del Monte de las Mercedes vivieron con su huida un mes de psicosis que se hizo eterno. Su recuerdo sigue presente en la memoria colectiva de Canarias. Fueron cuatro semanas un mes de miedo de temor fue un hecho que marcó la historia negra de Tenerife. Tiene un áurea de misterio que yo creo que a la gente hasta le fascina la vida delictiva de este hombre. ¿Qué sentí? Creo que sentí más bien alivio porque había un asesino suelto. Sentí que podían haberlo cogido vivo para que se enterara todo el mundo lo que había hecho y además que era muy fácil donde estaba que lo hubieran cogido vivo pero como se había reído de las fuerzas del orden incluso estuve hablando con algunos estos días y dice que están hartos ya de que sigan sacando noticias y que todas sigan siendo negativas para él y su familia. fíjate lo que me han dicho y no ha querido nadie colaborar para si no me dijeron ¿por qué colaboras tú? Porque tengo ganas de decir la verdad que yo sé. me tienen rodeado y no puedo me tienen cercado pobre de mí soy el rey de las mensales y oye bien lo que te digo soy el rey de las mensales no puedo con el menudo luz del morinado luz del morinado luz del morinado no puedo tener que pagar lo he jurado por mi luz 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 luz